Decir te quiero, decir amor no significa nada Las palabras sinceras, las que tienen valor son las que salen de la dama Y en mi ama nacen, solo palabras blancas, preguntas sin respuesta, tienes de esperanza Un amor como el mío no se puede ahogar, como una piedra en un río Un amor como el mío no se puede acabar, ni estando lejos yo lo vivo Y no se puede quemar, porque está hecho de fuego Ni perder ni ganar, porque este amor no es un juego Sueños que son amor, son sueños que son dolor Yo necesito saber si quieres ser mi amante Es bonito reír, amar y vivir todo por alguien Y si es preciso sufrir, llorar o morir, por ese alguien Yo necesito saber si quieres ser mi amante Yo necesito saber si quieres ser mi amante Sueños que son amor, sueños que son amor Sueños que son amor, son sueños que son dolor Yo necesito saber si quieres ser mi amante Sueños que son amor, son sueños que son amor Sueños que son amor, son sueños que son dolor, yo necesito saber. Si quieres ser mi amante. Que triste fue decirnos adiós, cuando nos adorábamos más, hasta la golondrina en mi cruz. Oh, presagiando el final, que triste, luce todo sin ti, y los mares de las playas se van. Cuando se tiñen los colores de gris, hoy todo es soledad. No sé si vuelvo a verte después, no sé qué de mi vida será. Sin el lucero azul de tu ser, que no me alumbrará ya. Hoy quiero saborear mi dolor, no olvido con pasión ni piedad. La historia de este amor se escribió para la eternidad. Qué triste, todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti. No saben que pensando en tu amor, en tu amor, he podido ayudarme a vivir. He podido ayudarme a vivir. Curio. Curio. Qué triste Todos dicen que soy Y que siempre estoy hablando de ti Y no saben que pensando en tu amor, en tu amor He podido ayudarme a vivir 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 Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Y yo arriesgué contigo Y yo arriesgué contigo ¿A quién le darás? ¿A quién le darás? Todo lo que no me diste a mí Y yo arriesgué contigo Como yo Y yo arriesgué contigo 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 Cuando te digo que no te quiero ya Son palabras que nunca sentí que hoy se vuelven contra mí Perdóname, perdóname, perdóname Si hay algo que quiero eres tú Perdóname, si los celos te han engañado alguna vez Perdóname, si alguna noche la pasé lejos de ti En otros brazos, otro cuerpo y otra piel Perdóname, si no soy quien tú te mereces Y si no valgo el dolor que has plagado por mí a veces Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, si hay algo que quiero eres tú, perdóname. Perdóname y no busques un motivo o un porqué, simplemente yo me equivoqué. Perdóname, perdóname, perdóname. Perdóname, si hay algo que quiero eres tú, perdóname. Perdóname, 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 perdóname. Ya no sientes caricias, te abrazo a mi pecho, me duermo contigo, más luego despierto, tú no estás conmigo, solo estás de almohada. Por eso regreso borracho de angustia, lleno de besos y caricias lustiales, pero esta no la vida nos tienes caricias, te abrazo a mi pecho, me duermo contigo, me duermo contigo, más luego despierto, tú no estás contigo, solo estás mi anual. ¡Gracias! Siempre, como ya es costumbre, día a día es igual. No hay nada que decir, ante la gente es así, amigos simplemente amigos y nada más. Pero quien sabe en realidad, lo que sucede entre los dos, si cada quien llegando a la noche finge un adiós. ¡Gracias! 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 Y le quise hablar, me pidió que no, que otra vez será, que otra vez será, que otra vez será. Música Me pase, con un libro en la mano, me traerá tu nombre, como en aquel verano. Música Me pase, con un libro en la playa, ni aquel viejo café, ni aquel pájaro herido. Música Se alejarán de mí, te otra vez será, que otra vez será. Música Música Es que hay mucho amor, querida. Me parece a mí esta noche. Música El amor, es un espacio donde no hay lugar, para otra cosa que no sea amar, que salve entre tú y yo. El amor, es llorar, cuando nos dice adiós. El amor, es soñar, oyendo una canción. El amor, es besar, poniendo el corazón. Es perdonarme tú, comprenderte yo. El amor, es parar el tiempo en un reloj. Es buscar un lugar donde escuchar tu voz. El amor, el amor, es crear un mundo entre los dos. Es perdonarme tú, y comprenderte yo. Música Música El amor, es una boca con sabor a miel, es una lluvia en el atardecer, es un paraguas parador. Música El amor, es un espacio donde no hay lugar, para otra cosa que no sea amar, que salve entre tú y yo. El amor, es llorar, cuando nos dice adiós. Música El amor, es llorar, cuando nos dice adiós. El amor, es soñar, oyendo una canción. Música El amor, es besar, poniendo el corazón. Música Música Es perdonarme tú, y comprenderte yo. Música 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 Todo cuanto tuve todavía, queriendo con tu amor, tu carencia, resulta que el infierno me gané. Y solo porque tú me cambiaste por unas monedas, y solo porque tú no supiste soportar tu voz. Y solo porque tú me bendiste con brudas monedas, y solo porque tú no supiste soportar tu voz. Pensando lo mejor, ¿por qué morirme realmente? ¿Cuánto puedes merecer? Si tú te mueves solo con dinero, ya mañana vuelvas otra vez, y solo porque tú me cambiaste por unas monedas. Y solo porque tú me bendiste con brudas monedas, y solo porque tú no supiste soportar tu voz. Y solo porque tú me cambiaste por unas monedas. ¡Gracias! Y para cambiarte el miedo y el frío, por otras sensaciones que te hagan ser feliz. Hoy he empezado a quererte otra vez. Hoy he empezado a quererte otra vez, después de tanto tiempo, de haber vivido solo, y de echarte miedo. Hoy he empezado a quererte otra vez. Hoy he empezado a quererte otra vez, te juro que no miento, y quiero darte todo lo que nunca te dieron. Hoy he empezado a quererte otra vez, desde que no te tengo conmigo. Y desde que no te tengo conmigo. Hoy he empezado a quererte otra vez. Hoy he empezado a quererte otra vez, desde que no te tengo conmigo. Hoy he empezado a quererte otra vez, desde que no te tengo conmigo. Hoy he empezado a quererte otra vez, desde que no te tengo conmigo. Hoy he empezado a quererte otra vez, después de tanto tiempo, de haber vivido solo, y de echarte miedo. Hoy he empezado a quererte otra vez, desde que no te tengo conmigo. Hoy he empezado a quererte otra vez, te juro que no miento, y quiero darte todo lo que nunca te dieron. Hoy he empezado a quererte otra vez, después de tanto tiempo, de haber vivido solo. Hoy he empezado a quererte otra vez, y Dodger nivel. Hoy he empezado a quererte otra vez, y volteo que no te tengo conmigo. Cuando te tengo conmigo. Yo te propongo que nos amemos, nos entreguemos En el momento que el tiempo afuera no corra más Yo te propongo darte mi cuerpo, después de amar y mucho abrigo Y más que todo, después de todo, brindarte a ti mi paz Yo te propongo de madrugada, si estás cansada Darte mis brazos y en el abrazo, hacerte a ti dormir Yo te propongo no hablar de nada, seguir muy juntos la misma senda Y continuar, después de amar, al amanecer Al amanecer Guadalajara Y el piano solo Yo te propongo no hablar de nada Seguir muy juntos la misma senda Y continuar, después de amar, al amanecer Yo te propongo no hablar de nada Yo te propongo no hablar de nada Al amanecer Al amanecer Y continuar, después de amar, al amanecer Yo te propongo no hablar de nada Y continuar, después de amar Yo te propongo no hablar de nada Me estoy acobardando y lo anoté Y eso no es muy bueno para mí Si quiero retenerla entre mis brazos Será mejor no me vea sufrir Estoy estacionado en los fracasos Hoy voy a remediar la situación Será siempre dado demasiado Y en el exceso siempre es algo dañado Por mujeres como tu amor Hay hombres como yo no sé Que se pueden morir por dignidad Mordiendo el corazón Por mujeres como tu amor Hay hombres como yo no sé Que se pueden perder en el alcohol Con una decepción Yo siempre he dicho algo Y lo digo porque lo creo Para mí El ser más bello que Dios ha creado Indiscutiblemente De pese a quien de pese El ser más hermoso que Dios ha creado Son las benditas Y maravillosas mujeres Estoy estacionado en los fracasos Y hoy voy a remediar la situación Será que se ha desbredado demasiado Y en el exceso siempre es algo dañado Por mujeres como tu amor Hay hombres como yo no sé Que se pueden morir por dignidad Mordiendo el corazón Mujeres como tu amor Hay hombres como yo no sé Que se pueden perder en el alcohol Por una decepción Ya lo pasado, pasado No me interesa Si amé, sufrí y lloré Todo quedó en el ayer Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Tengo en la vida por quien vivir Tengo en la vida por quien vivir Amo y me amas Ya nunca más estaré Solo y triste otra vez El ayer Ya olvidé Pido un aplauso Para el amor Que a mí ha llegado Y gracias Vaya Por tanto Y tanto amor Vivo enamorado Y me he enamorado Que feliz estoy Que feliz estoy Que feliz estoy Que feliz estoy Ya no he olvidado A todo el pasado A todo el pasado Ya le dije adiós Ya le dije adiós Ya le dije adiós Mil gracias Mil gracias Por tanto Y tanto amor Por tanto amor Por tanto amor Por tanto amor Vivo enamorado Y me he enamorado Que feliz estoy Soy feliz Que feliz estoy Por tanto amor Y tanto amor Ya no he olvidado A todo el pasado Adiós Ay Ya le dije adiós 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 Si me dejas ahora no seré capaz de sobrevivir Me encadenaste a tu falda y enseñaste a mi alma a depender de ti Ataste mi piel a tu piel y tu boca a mi boca Clavaste tu mente en la mía como una espada en la roca Y ahora me dejas como si fuera yo cualquier cosa Si me dejas ahora no seré capaz de volver a sentir Me alejaste de todo y ahora dejas que me hunda en el rodo Me cuesta tanto creer que no tengas corazón Que yo he sido en tu cadena de amor tan solo un eslabón Y en tu escalera un peldaño al que no te importa pisar y hacerle daño Estoy preso entre las redes de un poema Eres tú que me puede ayudar o me condena Eres lo mejor de mi pasado Eres tú que aún me tiene enamorado Eres tú, solo tú Eres tú, solo tú Si me dejas ahora mi espíritu se irá atrás de ti Cabalgará día y noche sintiéndose soñador y quicote Porque ataste mi piel a tu piel y tu boca a mi boca Clavaste tu mente en la mía como una espada en la roca Y ahora me dejas como si fuera yo cualquier cosa Estoy preso entre las redes de un poema Y ahora me dejas como una espada en la roca Eres tú que me puede ayudar o me condena Eres lo mejor de mi pasado Eres tú quien aún me tiene enamorado Eres tú, solo tú Eres tú, solo tú Ciencias que te estoy haciendo dar En este mismo instante yo me voy Personas como yo salen soblando No quiero ser la casa No quiero ser la casa No quiero ser la casa No más pensé que amarte fuera mal La culpa es el maldito corazón Sobrado como otro desfocado Allendo en los excesos del amor Perdóname por haberte lastimado sin querer Perdóname por haberte lastimado sin querer Perdóname por haberte lastimado sin querer La cura en las heridas La casa de amor No más pensé que amarte fuera mal La culpa es el maldito corazón Sobrado como otro desfocado Sobrado como otro desfocado Perdóname por haberte lastimado sin querer Perdóname por haberte lastimado sin querer Perdóname por haberte lastimado sin querer Ese no puedo ser yo Perdóname 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 ¿Por qué? Ya lo lleve perdóname bien Y quien puede ser, si es que no soy yo, quien me habrá borrado de su corazón. Y quien puede ser, si es que no soy yo, quien habrá podido darle más amor. Y quien puede ser, si es que no soy yo, quien me habrá borrado de su corazón. Y quien puede ser, si es que no soy yo, quien habrá podido darle más amor. No la siento como antes, y en mis brazos esta inquieta, una excusa tiene siempre. Y quien puede ser, si es que no soy yo, quien me habrá borrado de su corazón. Y quien puede ser, si es que no soy yo, quien me habrá borrado de su corazón. Y quien puede ser, si es que no soy yo, quien me habrá borrado de su corazón. Y quien puede ser, si es que no soy yo, quien me habrá borrado de su corazón. Y quien puede ser, si es que no soy yo, quien me habrá borrado de su corazón. Y quien puede ser, si es que no soy yo, quien me habrá borrado de su corazón. Mujer, mujer, por ti puedo enloquecer. Solo tú, eres el alma de mi vida. Si me habrá borrado de su corazón. Si me abandonas, ¿qué será de mí? Volverá a quedar mi piel dormida. Antes de ser, antes de ser mía, yo te quería. Hoy te quiero, te quiero, te quiero más todavía. Antes de ser, antes de ser mía. Antes de ser mía, yo te quería. Hoy te quiero, te quiero, te quiero más todavía. Solo tú. Antes de ser, antes de ser mía. Yo te quería, yo te quería, yo te quería. Hoy te quiero. Hoy te quiero. Te quiero, te quiero, te quiero más todavía. Solo tú. Por más que intentes huir Y cuando te hablen de mí Dirás que todo acabó Jamás me echarás de ti Aunque te duela reconocerlo Por más que quieras callar No podrás evitar Que tu corazón hable por ti Y me tendrás allí Donde estés y con quien estés Donde estés Entre lágrimas y risas Por olvidarme tendrás prisa Y no podrás Con quien estés Aunque le demuestres lo contrario Y le abres a diario Me recordarás Donde estés Si alguien te pregunta por el pasado Negarás que tú me has dado Algo de ti Con quien estés Si nos vemos algún día Evitarás la mirada, mi guía Y buscarás la de él Jamás me cansaré De amanecer Pensando en ti Y esperando oír Estas palabras Amor mío He decidido volver Con quien estés Con quien estés Entre lágrimas y risas Por olvidarme tendrás prisa Y no podrás Con quien estés Aunque le demuestres lo contrario Y me ames a diario Y me ames a diario Me recordarás Con quien estés Si alguien te pregunta por el pasado Negarás que tú me has dado Algo de ti Con quien estés Si nos vemos algún día Evitarás la mirada, mi guía Y buscarás la de él Con quien estés Por más Y chance de desasc recomienda No podrás evitar que tu corazón hable por ti y me tendrás allí Donde estés y con quien estés 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 Donde estés Donde estés y con quien 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 estés Al lado, al lado, al lado, y te quiero ver, desde el ojo del cielo, no te quiero ver. Yo jamás sufri, yo jamás lloré, yo era muy feliz Gracias por cantar mis canciones Pero desgraciadamente era una noche como esta Cuando, cuando te encontré ¡Gracias! 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 El amor de mi vida has sido tú Me duele más dejarte a ti Que dejarte vivir Me duele más tu adiós que el peor castigo Que me imponga Dios No puedo ni quiero olvidar Nadie me quiero entregar Sería inútil tratar de huir Porque adonde voy te llevo dentro de mí El amor de mi vida has sido tú Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz Hice míos tus gestos, tu risa y tu voz Tus palabras, tu vida y tu corazón El amor de mi vida has sido tú El amor de mi vida sigue siendo tú Por lo que más quieras No me arranques de ti Te rodillas, te ruego No me dejas así ¿Por qué me das libertad para amar? Si yo prefiero estar preso de ti Quizá no supe encontrar la forma De conocerte y hacerte feliz El amor de mi vida has sido tú Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz Hice míos tus gestos, tu risa y tu voz Tus palabras, tu vida y tu corazón El amor de mi vida has sido tú El amor de mi vida sigue siendo tú Por lo que más quieras No me arranques de ti Te rodillas, te ruego No me dejes así Por más que pienso no puedo entender ¿Por qué motivo te pude perder? ¿Por qué de pronto me siento perdido En la espalda de tu olvido Tu silencio y tu dester El amor de mi vida sigue siendo tú El amor de mi vida sigue siendo tú Entonces tú 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 ¡Gracias! Que te guste, diseñame, que yo autorizaré cualquier ajuste, quítame o ponme lo que quieras, te doy mi esencia y mi verdad, para que salves tus gimeras y tu felicidad. Diseñame los besos que se llenó el pasaporte para llegar al mundo donde yo quiero llevarte, acórtame o alargame las alas, anida y vuela siempre junto a mí, que yo no necesito más bengalas si tu luz va junto a mí. Diseñame. ¡Gracias! Sé que no soy el príncipe que soñaste y en mí, en mí hay un altar que es para ti. Te invito a moldear lo que anhelaste, hazme a tu modo, que para ti, para ti nací. ¡Gracias! Yo, el último de todos tus amores, yo, el loco aquel que nunca te olvidó. Hoy, te mando estas veinticinco flores, recibe las mujeres, no digas no. ¡Gracias! 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 Pengo a veces descer, dos descer, noinamente un chiquillo Y en la hora que estoy afligido volverte a oír De pedir que me abraces y lleves de vuelta a casa Que me cuentes un cuento bonito y me hagas dormir Muchas veces quisiera oírte hablando sonriendo Aprovecha tu tiempo, tú eres aún muy chiquito A pesar de la distancia y el tiempo no puedo olvidar Tantas cosas que a veces de ti necesito escuchar Baby, la hora, llévame a casa, baby, la hora Y cuéntame un cuento, baby, la hora Hazme dormir, baby, la hora Baby, la hora, abrázame fuerte Baby, la hora, hazme dormir Baby, la hora, un beso otra vez, baby, la hora Tantas veces me siento perdido durante la noche Con problemas y angustias que son de la gente mayor Con la mano apretando mi hombro seguro dirías Ya verás, ya verás que mañana las cosas te salen mejor Cuando era un niño y podía llorar en tus brazos Y oír tanta cosa bonita en mi aflicción Y en momentos alegres sentado a tu lado reía Y en mis horas difíciles dabas tu corazón Baby, la hora, abraza mi fuerte, baby, la hora Y cuéntame un cuento, baby, la hora Hazme dormir, baby, la hora Baby, la hora, abraza mi fuerte, baby, la hora Baby, la hora, abraza mi fuerte, baby, la hora Lévame a casa, baby, la hora Un beso otra vez, baby, la hora Tengo a veces deseos de ser nuevamente un chiquillo Del pequeño que tú todavía aún te es que soy Cuando a veces te abrazo y te beso en silencio entendido Tú me dices aquello que yo necesito saber Lady love, abrázame fuerte, lady love Y cuéntame un cuento, lady love Un beso otra vez, lady love Lady love, abraza mi fuerte, lady love Lévame a casa, lady love Y cuéntame un cuento, lady love Lady love, abrázame fuerte, lady love Lady love, baby, la hora Lady love, abrázame fuerte, lady love 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.